Saludos a todos nuestros clientes y seguidores de nuestro portal Ingeniería y Comunidad. Saludamos esta vez el representante técnico en el ingeniero Jorge Zivisaca. Darles a conocer de que hemos puesto un servicio nuevo a consideración de todos nuestros clientes y nuestros seguidores que nos han estado pidiendo la posibilidad de poder acceder a un contenido exclusivo en nuestro portal. A la cual obviamente tiene que suscribirse en el link correspondiente que vamos a indicar en la página web. Usted sale en tal vez suscribirme en ese link, en ustedes dar clic y eso les va a permitir hacer el proceso de suscripción al mismo. La suscripción obviamente es de pago, tiene un costo de 5 horas por promoción en un costo de 20 dólares, pero que les permite a ustedes acceder a ese contenido inclusivo hasta finales del año 2023, ¿cierto? Dos meses que ustedes puedan acceder a toda la información que brevemente les vamos a describir que es lo que tenemos ya alojado ahí y que progresivamente vamos a seguir alimentando mucha más información. Al contenido que ustedes van a poder acceder en esa zona son el video de talleres que estaremos obviamente siempre posteando en nuestras redes sociales y plataformas virtuales sobre que nos vayan solicitando y también sobre cursos o tiers que también nos han puesto a consideración de ustedes que a veces ha sido difícil poder coordinar con ustedes la hora y la fecha que ustedes tienen disponible. Por lo tanto, vamos a pregrabarlos y dejarlos ahí a la disponibilidad de quienes quieran conocer o acceder a esos tipos de videos. También a cursos de capacitación que vamos a ir planeando dentro del área del conocimiento de hidráulica, de hidrología, sanamiento ambiental y el riego planificado, entre otros. Van a poder acceder a datos técnicos, capacitaciones, conferencias, sobre todo de cultura de la soya que es muy interesante pidiendo. El tema de la implementación de los asolarios, datos urbanos tecnificados biogénicos, cómo implementar estaciones meteorológicas artesanales para poder ustedes registrar los datos climáticos en su zona donde se encuentre y así poder hacer el cálculo de los regimientos cídricos para lo que maneja el tema de riegos de manera autónoma, sencilla y práctica. Y también vamos a poner evidencia de todas estas implementaciones, de estas actividades que venimos realizando y asesorando en el territorio. Van a poder acceder a información importante, como son libros de hidráulica, de hidrología, de riego, de huertos urbanos. Inclusive vamos a hacer un estudio del arte, el tema de la soya. Toda esta información tampoco se la va a ir alimentando. Y también ustedes pueden, vamos a ir subiendo progresivamente, estos son mapas temáticos, de todo el Ecuador, de la región sur y particularmente de la provincia de Loja, ya que nosotros estamos ubicados en la provincia de Loja de la República del Ecuador, a quienes nos siguen desde el exterior. Para una mejor compresión y facilidad del proceso de sustitución, en nuestra página web, tienen ustedes un link o una publicación donde les dejamos en video, describimos el proceso que deben seguir para poderse suscribir. De todas formas, brevemente, lo vamos a explicarles que, una vez que se suscriban, la información que ya tengo publicada y que vamos a seguir, no digo, alimentando con mayor información en esa zona de privilegio. Suscriptores donde, como les digo, vuelvan a acceder a un contenido exclusivo. Es un nuevo servicio que brindamos como Ingeniería y Comunidad, además de que si ya pusimos hace algunas semanas a conciencia de ustedes, como es la oficina virtual, la cual también pueden contactar a 0984-344-799. Porque son fuera del Ecuador, recuerden que el código de país de Ecuador es 593. Para quienes no saben cómo ingresar a nuestro portal digital, simplemente les vamos a indicar aquí cómo hacerlo. Simplemente ustedes en el Google, como cualquier buscador, digiten Ingeniería, Ingeniería y Comunidad. Comunidad. Le dan Enter. Y eso les va a permitir a ustedes buscar el link. Aquí, obviamente, ya estamos registrados en el Google. Por eso somos confiables. Aquí entra en el link correspondiente. Y aquí está nuestra portada principal. Bueno, acá están nuestros contactos, nuestros correos, dónde estamos ubicados, nuestros logotipos, para que no se dejen engañar por otros. Acá está nuestro menú principal. Lo que tenemos ahí. En ver, ahí tenemos la oficina virtual, las expresiones que han dejado nuestros clientes, los usos y talleres de capacitación, como también los formularios para Power. Además, también de la pasarela que tenemos de Power a través de los suscriptores en VIP. El tema de la asesoría de la soya. En fin, en eso vamos con contactos. Y, bueno, aquí ya se han suscrito. Aquí, antes de pasarme, aquí dice el proceso de acceso al contenido exclusivo de nuestro portal web. Ustedes dan clic y desde aquí ustedes van a poder, bueno, ya les he dicho esta descripción, de lo que van a poder ustedes acceder, la información que está dentro de esa zona de clientes exclusivos. Aquí está el video que les va a explicar cómo se lleva a cabo ese proceso. Bueno, según es que ya se hayan suscrito, ustedes ya están nuevamente a la página web que dice acceder. Y aquí cuando acceder, dice soy miembro. Como ustedes, si ya se suscribieron, ya fueron aceptados, ya fueron correspondientes. Desde aquí tienen que digitar el nombre del usuario o el correo. Y bueno, el nombre del usuario. Y acá con la contraseña que ya se la ha puesto y le pongo acceder. Gracias a nuestros visitantes. Como ven, ya tenemos más de 241 visitantes a esta sección de nuestro portal web. Muchas gracias por la confianza, por la diferencia de siempre estar pendiente de lo que venimos realizando, nuestros servicios que venimos brindando y nosotros es satisfactorio. Bueno, entonces usted tiene que acceder. Cuando usted se accede, ya entonces, como ya se dice, acceso a miembro. Ya estamos, dice, en la zona exclusiva de la zona VIP o la zona de aplicaciones de uso exclusivo para suscriptores. Aquí usted ve, que está en el nombre, la cuenta extractiva, que me amebrecí, aumenta de suscriptores, que estará activa hasta el 29 de diciembre de 2020. Luego seguiremos nuevamente haciendo otras promociones, pero es lo que estamos por ahora. Luego, ahora, como ven, aparentemente no tienen nada nuevo. Simplemente tienen que usar la que, cuando dice sucriptor, que dice contenido exclusivo. Pues en contenido exclusivo, sí, ustedes ya van a poder ingresar y ver lo que ya hemos subido. Quizá no voy a meter la categoría VIP. Aquí está respondiendo a Carla Soto sobre las inquietudes sobre el cultivo de la asola. Aquí está un video que hemos anunciado, lo que hemos dado un entrevista, o sea, es atletista de la República de Chile. También le hemos dado la asesoría correspondiente. Tiene aquí la zona de descarga. de software, de ingeniería hidráulica y riego. Y ustedes ven aquí, cuando se quieren leer más, ustedes siempre pueden ver qué es lo que pueden acceder. Y ustedes aquí, miren, ustedes van a poder acceder. Bueno, aquí estaba un poco bloqueado. Quienes quieren hacer el pago correspondiente, quieren irse a la, a través de la virtualidad. Y pueden hacer el pago a través de esta plataforma, que es Pai, con Inboxiness. Es esa la que está aquí. Le lleva el link correspondiente que si fueran a las instituciones, poder acceder a esa plataforma de manera gratuita. Bueno, lo que de ahí le lleva al contenido, yo digo, aquí están los software, aquí está el nombre del software, la versión en la que, la que está, la que ha sido, que pueden acceder, una breve descripción para qué sirve el software, y el link de descarga. Ustedes aquí, se les va a llevar, aquí ustedes puedan descargar desde nuestro servidor que tenemos. En cuanto a, a la descarga de documents, que no digo, de programas, bien, similar serán en la descarga de documentos, de presentaciones. Aquí, quienes quieren acceder a un programa de capacitaciones sobre huertos urbanos con el enfoque agropecológico, también lo hemos listado, se puede dar el tip. Desde ahí, ustedes podrán acceder a los videos, en los diferentes temáticas, todos relacionados sobre la implementación de huertos urbanos, pero con un enfoque agropecológico. Tienen alguna dificultad, cualquier inquietud, se sabe que siempre nos pueden comunicarse al 09834799 o al 0991034583. En la primera publicación, miren aquí, entonces aquí, ustedes dan, en leer más, les llega el contenido que está en dicha sección. Ustedes pueden ver, aquí está justamente el video que ha sido subido a nuestra plataforma en que ustedes pueden acceder. Si no digo, algo que no sea de su requerimiento, es algo privado, que es exclusivo de cada uno de ustedes, podemos crear y darle acceso con una clave de acceso. Y lo que, de forma general, pidiendo los cursos que vayamos poniendo a consideración de ustedes, talleres, conferencias en esta zona VIP, todos los suscriptores podrán acceder sin ningún problema dentro de esa zona exclusiva, suscriptores. Bueno, y recuerden que siempre estamos trabajando para aquello, que duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, ingeniería y comunidad arroba gmail.com o llamarnos 099 10 34 583 0984 347 99. Pasamos a activar la radio, también ustedes darle a click y también pueden escuchar buena música que proyectamos a través de nuestra tal web. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!